Hola amigos, hoy vamos a hacer una receta de pimientos del piquillo rellenos Como veis aquí tenemos una lata y para saber si son los auténticos ¿Veis? Esa etiqueta tiene que llevar la lata Si no, no es el auténtico piquillo de dos Y vamos ya con los ingredientes Aquí tenemos por supuesto una lata de pimientos Tenemos 150 de piquillo rellenos 150 gramos de gambas Como veis las tenemos ya picadas 400 gramos de pescado Que lo hemos cocido Unos 15 minutos o así Aquí podéis usar el pescado que os guste Merluza, bacalao, cualquier pescado lo va bien Y al cocer el pescado Hemos usado media cebolla Que la tenemos ahí reservada Y hemos reservado también el caldo Luego tenemos aquí otra media cebolla Esta en este caso está cruda Un vasito de vino blanco Una cucharada de harina de maíz Una cucharada de pimentón picante Y esto es todo, todos los ingredientes Ahora vamos a pasar a hacer el sofrito En la sartén Bueno, ya tenemos pochada la cebolla Y ahora añadimos las gambas Y ahora vamos mezclando En cuanto las gambas cojan un poco de color Añadiremos el pescado Ahí está Y ahora vamos a mezclarla Y vamos a mezclarla Y ahora vamos a mezclarla Pimentón picante Que siempre le va a dar su toque Lo mezclamos Y añadimos el vasito de vino blanco Y seguimos mezclando bien Que es el que se mezclen Todos los ingredientes muy bien Y ya lo último Que vamos a incorporar Va a ser un vaso de caldo Vamos a echar un vaso de caldo El caldo que hemos guardado De coger el pescado Es como medio vaso así En el que vamos a añadir La harina de maíz Y la vamos a disolver En el vaso Antes De incorporar A lo que va a ser el relleno Esto nos va a hacer que estese El relleno Y que se nos quede mucho mejor Y con esto Nos queda mezclar Y prácticamente lo tenemos listo Para rellenar nuestros pimientos Bueno pues esto ya lo tenemos listo Lo hemos tenido unos minutos Y como veis Arreglado muy bien Y epa que se empaña Y ahora vamos a echarla Aquí en esta fuente Pues para que se vaya enfriando Pero claro conviene Que esté un poco frío Para rellenar Para rellenar los pimientos Ahora vamos a vaciar El bote La lata Mejor dicho Y para que veáis La cantidad Como engaña Una lata tan pequeña La cantidad de pimientos Que tiene Mirad 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 de pimientos Tan favorosos Estupendos Pues nada Ahora vamos a esperar A que se fríe un poco El relleno Y iremos poco a poco Rellenando los pimientos Bueno como veis Ya tenemos casi todos Ya que hemos ido rellenando Nos queda el último Pues ya veis Con una cucharilla Esto ya es muy fácil Ya se ha enfriado el relleno Lo rellenamos Presionando un poco Sin llegar a romper el pimiento Y esto ya lo tenemos listo Ahora con estos que nos han sobrado Pues vamos a guardar La mitad o así Para la salsa Con algo también de relleno Para hacer la salsa Y esto ahora lo vamos a A guardar Hasta que tengamos la salsa lista Para la salsa Vamos a incorporar Un poco de la cebolla Que tenemos No echaremos toda Porque Creo que tenemos más que suficiente Para Para estos pimientos Echamos un poco Del relleno Que nos han sobrado De los pimientos Dos cucharas Echamos unos pimientos Y un poco de caldo Ahora esto lo vamos a batir Y ya tendremos Nuestra salsa Bueno pues ya tenemos Ya hemos batido la salsa Y ahora simplemente nos queda Echarla Por los pimientos Echaremos por todo Y ya lo tendremos listo Para meter en el horno Meteremos en el horno A 180 grados De 10 a 15 minutos Bueno pues aquí los tenemos Han estado 10 minutos Poco más de 10 minutos En el horno Y estos están listos Para ir a la mesa Ya veis Es un plato Fabuloso Y buenísimo Y si os gustan Los pimientos Claro Y estos pimientos Si os gustan Los pimientos Estos son De los mejores Que hay Al menos en rojos Pues seguramente Serán los mejores Que hay Casi diría yo Y espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós